A Alberto Fernández, está Pablo Oliveto, les decía, quiero conectarla para que nos explique si esto es el escándalo más importante de los últimos tiempos a su criterio. Nos vamos con Nachito Damonte y con la diputada. Buenas tardes. María Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá en este piso, en el sexto piso del anexo de diputados, es donde nació la denuncia que estaban haciendo mención y que tanto eco se está haciendo en los medios y que seguramente lo tendrá más todavía en la justicia. Bueno, creo que María Laura no lo podría haber puesto mejor. ¿Qué es lo que pasó y cómo puede terminar esto? Bueno, en realidad, buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Fernández con el decreto creó una necesidad que no estaba. Objetivamente el Estado nunca tenía la contratación de seguros porque respondía con su propio patrimonio. Es distinto que un particular que puede quebrar, puede tener distintas circunstancias. Arma un decreto, genera la obligación de todas las reparticiones del Estado Nacional que están incluidas en la ley de administración financiera, en el artículo 8, dice el decreto. Y ahí quiero hacer un punto porque no solo es la administración central, sino que incluye fondos fiduciarios, incluye empresas del Estado, incluyen incluso empresas donde el Estado tiene una participación. Entonces, para mí el universo es mucho mayor y por eso nosotros estamos pidiendo una auditoría de Nación Seguros. La pregunta es, cuando vos decís un universo mayor, seguramente ustedes tienen una cifra estimada de qué estamos hablando. De organismos que podemos estar hablando, sí. Estamos hablando de miles de millones de dólares. De dólares, miles de millones de dólares. Sí, es una matriz que se inicia creando una necesidad que el Estado no tenía y que hasta ese momento no pasaba. Entonces, ¿qué dice? Bueno, toda la administración tiene que contratar Nación Seguros. Como bien decías vos, María Laura, ¿por qué Nación Seguros? Porque ser una empresa del Estado evitabas la licitación. Claro, eso es lógico. Y implica una licitación que vayan, claro, que vayan otros, implica transparencia, concurrencia, implica concurso de precios. Ahora, raramente, si vos contratás una empresa del Estado, tenés que terciarizar en un bróker la relación entre dos empresas del Estado. Y ahí, extrañamente, o no tan extrañamente, los funcionarios le ponían nombre y apellido al bróker. Martínez Sosa. A través de Sendas Notas, Martínez Sosa y otro que se llama Torres, con otra terminal en el masismo. Exactamente. Entonces, ponían, yo quiero que para mi cuenta contraten a tal, sin necesidad de licitación, sin explicar el por qué, totalmente direccionado. Sí. Dejaron todos los dedos marcados. Esto es absolutamente irregular, ilícito, es corrupción, que se entienda. Es corrupción, es manejo irregular de los fondos públicos. Y a partir de ahí, en una matriz donde cada uno tenía un rol, porque si la firma de esos funcionarios direccionando al bróker no se podía configurar la matriz, o sea, el delito, automáticamente estos intermediarios cobraban sendas comisiones, obviamente por fuera de lo que era el valor de mercado. Entonces, estamos hablando de una defraudación muy, muy importante, que yo celebro que la haya denunciado Jordano y que se haya destapado este delirio que estamos viendo. Lo que hizo Jordano es importantísimo, importantísimo. Él no quiere hablar por el momento, lamentablemente, porque alguien lo tenía que contar. Y estamos hablando, decía recién Gabriel, la plata está, no sabemos dónde está, no está en el estado que es donde debiera estar. Estás hablando vos de millones y millones de dólares. ¿Es fácil encontrar esa plata que robaron, Paula? ¿O es muy difícil? Viste que Alberto Fernández dijo que a Martínez Sosa casi no lo ve. Nosotros vamos a mostrar con documentos cuánto lo ve. El cinismo de Alberto Fernández al que le prestan todo, al que no ve nadie, es terrible. Sí, es plata que podemos encontrar la trazabilidad, por eso nosotros le vamos a pedir a la UIF que haga un estudio de trazabilidad. Esos fondos son fondos blancos, o sea, son fondos que han sido transferidos por una cuenta del Tesoro de la Nación a una empresa del Estado, que es Banco Nación, Nación Seguros, y a partir de ahí también tenés la transferencia al broker. Y entonces ahí hay que pedir que se le levante el secreto fiscal al broker y hacer todo el análisis de cómo fueron los movimientos de esos fondos. No sólo en lo que tiene que ver con el broker, sino también con los funcionarios de Nación Seguros, porque también es parte de la investigación que está haciendo el gobierno que yo celebro, es determinar también cómo es la cuestión patrimonial o cómo fueron los manejos en esas cuentas, porque parece que había gastos... Imagínate que el volumen de negocios de Nación Seguros se triplicó o se cuadriplicó a partir de esta situación. Y a partir de ahí, como son unas sociedades del Estado, pero se manejan sin las normas de transparencia que tiene que tener la administración pública, parece que a partir de ahí se alquilaron departamentos, hubieron gastos superfluos, pero como es todavía no está demasiado consolidada esa información, estamos pidiendo al juez que también investigue. Por eso digo que las denuncias se complementan. Sí, lo entiendo perfectamente. Para que quede claro, le explicamos a la gente que si la plata está en blanco, porque es la plata del tesoro, es la plata nuestra, o sea que la plata está en blanco, tenía que salir del banco, es mucho más fácil, no es algo oscuro, a seguir la ruta del dinero. Nosotros siempre decimos, desde el lunes por lo menos, o desde que tenemos esta información, en relación a la ANSES la estafa era de 20 mil millones de pesos, pero vos decís que esta cifra se queda recorta, ¿no? Por el universo que estaba direccionado, la decisión de contratar Nación Seguro, sí. Estamos hablando de que se le pedía a todos los organismos, a todas las empresas del Estado, a todos los fideicomisos. Sí. Es muy grande. Muy grande. Por eso también nosotros estamos pidiendo la nulidad del decreto, la derogación del decreto, la Auditoría General de la Nación, estamos pidiendo un examen de gestión de Nación Seguros y de todas las reparticiones a partir de ahí, y estamos haciendo la denuncia penal y pidiendo la intervención de la Unidad de Información Financiera. Sí, porque la Unidad de Información Financiera tiene los elementos como para constatar la trazabilidad de los fondos. Entonces me parece que acá se abre un tema muy importante que es el manejo del tema de seguros y también decir que es un tema muy pesado donde hay mucha plata atrás, mucha connivencia política y muchas terminales políticas. En el tema seguros siempre estuvo los aportantes de campaña, el sector financiero. Los seguros, por el tipo de estructura que tienen, son permeables al lavado de dinero, a un montón de situaciones. Entonces me parece que es como la punta del iceberg para un montón de otras situaciones que vamos a poder ver en los próximos meses. Si es que se investiga, María Laura, si es que se investiga. Sí, cómo no va a investigarse. Por lo menos lo vamos a recordar a cada rato para que no haya más remedio. A ver, muchas preguntas y sé que tenés poco tiempo. Una es, el decreto, como decíamos con Gabriel hoy a la mañana, ¿el decreto de Alberto Fernández es lo que más lo compromete? ¿O su amistad con Martínez Sosa tan cercana? Bueno, a ver, es como con Cristina, ¿y te acordás? ¿La obra pública? Sí, claro, Lázaro Báez. Cuando ella decide concentrar en debido toda la obra pública del país, eso fue Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner, y cómo le generaban fideicomisos y cómo le generaban situaciones y cómo le direccionaban la obra pública a Lázaro Báez, la administración lo que generó fueron las condiciones para el negocio. Entonces, ¿cuál es la piedra fundacional de esta maniobra? El decreto. El decreto. Claro. El decreto que firma Alberto Fernández. Gaby, querías preguntarle algo a Paula. Sí, Paula, buenas tardes, ¿cómo estás? La pregunta es sobre todo por el futuro judicial de esta causa, porque imagino la respuesta de los exfuncionarios diciendo nosotros teníamos que contratar seguros, contratamos un bróker para que vaya a seguros, después de mostrar el sobreprecio o de mostrar el desfalco al Estado, ¿cómo lo lográs? Primero, no era necesario contratar un bróker. O sea, vos podías establecer las condiciones con Nación Seguros directamente, pero además si vos subfuncionario y contratás a un privado, tu obligación es llamar a una compulsa, porque la excepción era con Nación Seguros, no con todos los brókers de la Argentina, para que vos elijas a uno determinado y con nombre y apellido. Y además, esa persona estaba en la declaración jurada del propio Presidente de la Nación. Es espantoso, o sea, hay negociaciones incompatibles, puede haber tráfico de influencias, qué sé yo, se abre un abanico terrible. ¿Y el tema sobre precios, ustedes pudieron indagar también sobre eso? Mirá, lo que se establece es que las comisiones estaban bastante por arriba de las del mercado, más teniendo en cuenta la cantidad de organismos en la cartera. No es lo mismo que vos contrates a un organismo, que tengas como cliente a una persona, que tengas como cliente a distintas personas. No es lo mismo que vos tengas a una empresa, que tengas a varias empresas, a un organismo, varios organismos. Pero ahí lo que va a importar mucho es las pruebas que solicite el fiscal, ¿no? ¿Por qué ponés en duda que se puede investigar? A ver, María Laura, recién, yo estoy re feliz por cómo está avanzando la causa de obra pública que nosotros iniciamos en el 2008. Claro, los tiempos de la justicia. Imaginate si hubiese investigado en el 2008, nos hubiésemos evitado un robo terrible del kirchnerismo en esos años. Y en ese momento nos criticaban, y ustedes son testigos, de por qué la figura de asociación ilícita, y nosotros decíamos, es muy difícil de probar. Y la satisfacción de ver que un fiscal la está sosteniendo en la acusación a Cristina, porque estábamos hablando de una banda y con roles determinados. Bueno, acá es lo mismo. A mí me preocupan los tiempos, porque en la medida que esto no avance rápido, las pruebas se pierden, las responsabilidades se diluyen. Ahora, hay algo que... Y siempre se determinan... Entiendo lo que decís, entiendo lo que decís, y esperemos que la justicia actúe rápido, pero mientras tanto hay declaraciones que lo complican a Alberto Fernández. Nosotros lo pusimos antes de hablar con vos, hace un ratito, una pequeña síntesis de lo que dijo, a ver si tenemos la placa, cuando lo entrevistaron y dijo que no pidió por nadie, que si lo hizo la secretaria se extralimitó por pedir por su marido, sería, ¿no? Yo no tengo nada que ver, es mi querida Fabiola, estamos diciendo esto desde hoy, él siempre se lava las manos, cuando se sabe de la cercanía de Alberto Fernández con Martínez Sosa y con su mujer. Pero eso es obvio, es obvio porque además está en su declaración jurada, su secretaria no es una secretaria circunstancial, es una secretaria de muchos años. A ver, él siempre quiere explicar lo obvio, echándole la culpa a otras personas y es el modus operandi de Alberto Fernández. Hay algo más, él dice que encima colaboró en que quería bajar la comisión que cobraban, no sé si lo leíste, si te enteraste. Un presidente no colabora, un presidente manda. Ahora, vos fijate, uno de los brokers, porque estamos hablando de dos, no hay que olvidarse del que tiene conexiones con Mase y con Nicky Caputo, que ese es otro. Torres García. Torres García. Que también Torres García, pero vamos a hablar específicamente del caso de Martínez, que es el que te lleva a Alberto Fernández. Era esposo de su secretaria y a su vez acreedor de Alberto Fernández. Le debía 20 mil dólares a Alberto Fernández, según la declaración jurada. A Alberto Fernández le prestan todo, debe plata, el departamento, el auto, el viaje a Madrid, la casa de Madrid. Yo no tengo amigos así. No, y además amigos que trabajan para el Estado, ¿no? Siempre son los que les prestan. No es un amigo del colegio. Es ridículo. Claro. A ver, vos tenés unos minutos más para que te muestre algo. Y el titular de Nación Seguros también es del riñón de Alberto Fernández. Sí. Tenés un minutito para que te muestre algo, porque Gaby trajo las pruebas de la cercanía, o algunas de las pruebas, pero no podemos poner todo, Gaby, pero vamos a poner algunas para muestra de la cercanía de Martínez Sosa con Alberto Fernández. Alberto Fernández dice, no lo veo hace uno o dos años, o sea, no sé quién es, sí, mi secretaria quizás fue. ¿Y cuál es la verdad? Y la verdad es que en los registros oficiales de ingresos a la Quinta de Olivos aparece, ¿sabés quién? Héctor Martínez Sosa. Y no una vez, no dos veces. Se está riendo. Sí, en sucesivas veces. Y fíjate, entra con María Cantero, o sea, la secretaria, está un escalón arriba de Martínez Sosa, a la misma hora, suena lógico, entran juntos, pero María Cantero se va a las 8 y él se queda hasta las 10. Quiere decir, no es la pareja de la secretaria Alberto Fernández que se va también cuando se va a la secretaria Alberto Fernández. Se queda solo con, probablemente con Alberto Fernández, porque se queda dos horas más. Pero lo mejor de todo es este día. Este día, esto es información que difundió Gonciber, arroba Gonciber, un usuario de Twitter que se hizo muy conocido cuando fue el tema de la fiesta de Fabiola en Olivos. Esto es la pandemia, el tiempo es de la pandemia. Sí, este justo antes, porque esto era 8 de enero de 2020. Dos meses antes. Sí, iba un mes de gestión nada más. Asumió el 10 de diciembre de 2020, el 8 de enero, está Héctor Martínez Sosa ingresando a la residencia presidencial con un dato más. De los que están arriba, Gonzalo Cíber, ese es un hombre de fantasía, descubrió que por lo menos los tres primeros, ¿sabes qué profesión tienen también? ¿Cuál? Broker de seguros. O sea, todos los que iban a visitarlo por enero de 2020 eran broker de seguros. Por lo menos sí, y si podemos poner la planilla de nuevo, otra particularidad más. La misma planilla. Habla de la confianza de estas personas, entran a las 9.36 de la noche y se van a las 1.20 de la mañana, de la madrugada. Es decir, es una, te diría, una cena de camaradería, imagino yo, donde al mes de gestión quizás uno podría tomar dimensión de los vínculos de Alberto Fernández con gente que maneja seguros. O sea, vos sugerís que están arreglando algo porque acaba de desembarcar en el gobierno. No sugiero nada, muestro la información que repito, la compartió en Twitter con Ciber, esa información oficial que dio el gobierno respecto a los ingresos olivos y así como esta vez, otras veces también, durante la pandemia también, y eso sí es claro que lo aclaraste, durante la pandemia, un esencial productor de seguros podía entrar a la quinta presidencial. Esto es un escándalo lo que estamos mostrando ahora y le agradecemos muchísimo al que hace esta investigación, que es muy importante mostrar. Durante la pandemia también fue Martínez Sosa, están las visitas. Esa captura, Paula, que mostramos recién varias veces, donde están todos brokers de seguros que lo van a ver al mes de asumir, eso que escuchábamos tu carcajada desde acá, ¿son todos los dedos puestos o no? Sí, hay que buscar el nexo causal, pero es evidente que los indicios te llevan a que algo hicieron esa noche de madrugada. Igual hay que pedirle a la Secretaria General de la Presidencia, a Karina Milley, que aporte, porque me parece que a partir de esto es importante, el listado actualizado de todos los que fueron a Olivos y a Casa Rosada en relación a estos nombres que lo aporten a la causa. Así que está muy bueno como para seguir indagando. Claro. Sí, o cuántas veces, o a qué hora. Igual el fiscal puede hacer el tema de las antenas, o sea, en una investigación federal con un delito como este, los fiscales tienen un montón de maneras, levantando secretos bancarios, el secreto fiscal, o sea, existen un montón de herramientas que tiene el juez y el fiscal como para desentrañar esto que los argentinos ya no nos bancamos más, o sea, que nos mientan en la cara, que nos falten en respeto, que nos afanen, ya no se aguanta más. Es muy impresionante esa captura. Parece que es muy bueno. Es muy impresionante esa captura, la vamos a ir mostrando varias veces hoy, porque en esa captura se ve que todos los que iban visitando a Alberto Fernández ese día eran brokers de seguros. Sí. Y donde está Martínez Sosa. Que además fue secretario... Sí, te escucho. Claro, y además hay que decir que fue un funcionario importante del área de seguros. Alberto Fernández en su carrera básicamente se ancla haciéndose cargo del área de seguros en el gobierno de Menem y siempre se dijo que tuvo una ascendencia en el gobierno de Néstor Kirchner y evidentemente en su gobierno también, de Néstor y de Cristina, siempre tenía para sí tanto la superintendencia de seguros de salud como el tema de las aseguradoras. Siempre estuvo en este negocio. Recordemos otra cosa. Sí. Recordemos cuando fue que todo tiene que ver con todo y armoniosamente. ¿Se acuerdan del triple crimen? Sí, claro. ¿Quiénes eran los que aportaban el triple crimen? Droguerías. Droguerías. ¿Quién era el recaudador? Las droguerías aportaban, perdón, al... Se descubrió que... Perdón, pienso más de lo que hablo. Dale. Las droguerías habían aportado a la campaña de Cristina Kirchner. Sí. ¿Quién era el recaudador de campaña? Capacholi. ¿Qué estaba a cargo Capacholi? Capacholi de la superintendencia de seguros de salud. ¿Quién era el jefe político de Capacholi? Alberto Fernández. Siempre este tipo de cosas tiene que ver con las superintendencias y cómo él manejaba determinados organismos. ¿Zafó Alberto Fernández de todas esas causas? Sí. Espero que no zafé de esta porque con esto de que tiene voz de bueno, cara de tonto y siempre le echa la culpa al resto, siempre zafó de todas las causas, incluso la de obra pública. Incluso a las mujeres y sobre todo a las mujeres le echa la culpa, ¿viste? A las mujeres. Sí, siempre. Sí. Mi querida Fabiola. Me parece muy importante haber hablado con vos. Yo sé que tenés una reunión y que te estás quedando minutos de más. y así que te agradezco mucho. Me parece que tu rol siempre es muy importante porque qué lujo tener una diputada que investigue de este modo y este tema sigue. Vos dijiste no son 20 mil millones de pesos, es muchísimo más, son miles de millones de dólares y hay que mirar un montón de cosas. Y para mí, esta vez, están todos los dedos porque es dinero en blanco como bien explicaste hace un ratito. Paula, te espero acá porque esto te estoy despidiendo simplemente de verdad porque sé que tenés una reunión pero me parece que de este tema hay que seguir hablando además. Gracias, muchas gracias a vos, al periodismo independiente que siempre contribuyó con sus investigaciones y el compromiso de que como tantos otros con mi compañero Juan López vamos a seguir aportando a esta causa. Muchas gracias. A vos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Está con nosotros compartiendo también Ricardo López Murphy y escuchando todo esto y viendo también esto que trajo gracias. 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 Gracias.